Un saludo muy especial es para recordar a todos los camaradas de caballería que se encuentran privados de su libertad, como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarle nuestro permanente y renovado acompañamiento en esta circunstancia que les toca enfrentar y que sobrellevan con esto hicimos. Solo me queda hacerles llegar nuestro permanente apoyo espiritual y el deseo que prontamente puedan encontrarse junto a sus familias y demás seres queridos que estoicamente acompañan esta situación y han logrado, no sin sufrimiento, la necesaria resignación. Vaya también a ellos nuestro saludo, apoyo y acompañamiento. Y atención con este último momento porque tiene que ver con este general retirado que reivindicó a los genocidas, que reivindicó a los genocidas. Vos sabés que lo pensé mucho en hacer a este vivo y te voy a explicar por qué. Cuando me enteré de la noticia, que ahora vos te vas a enterar o seguramente ya te enteraste, dije... No, no voy a hablar del tema porque es meterte en quilombo y otra vez van a salir a hablar con peludeces. Y después me dije... No. No, vos no te podés callar. Cuando uno ve algo que es injusto, que no es justo, que está mal, uno lo tiene que hablar. Aunque esté equivocado, tiene que dar su punto de vista. Y desde hace un largo tiempo, en nuestro país, en la República Argentina, lamentablemente nos acostumbramos a quedarnos callados por miedo a... Ejemplo. Por miedo a no hables de tal tema. Por miedo a... No voy a dar mi opinión sobre tal cuestión social. Y eso es una cajada. Porque cuando te querés dar cuenta, ya directamente no podés hablar de nada. Y sos un robotito. O un robotite. Que se mueve en un ajedrez completamente manipulado. Y es una cajada no poder poder hablar un montón de temas que el solo hecho de debatir enriquece a una sociedad. El siguiente informe, pequeño informe, se titula La persecución a quienes no coinciden con el relato. Memoria, verdad y justicia o venganza y manipulación histórica. Desde que soy muy pequeño, escucho el eslogan Memoria, verdad y justicia. ¿Y sabes qué? Como frasecita es tentadora. ¿Por qué? Porque la palabra Memoria desde el vamos, apenas la escuchás, te hace sentir empatía. La memoria, los recuerdos, es una palabra empática. Voy a leer el concepto de Memoria si ustedes me permiten. La memoria es el proceso de almacenamiento para recordar información. Hay diferentes tipos de memoria. La memoria de corto plazo almacenada en tu cabeza que recopila información por unos pocos segundos o minutos y la memoria de largo plazo que almacena por un periodo más largo de tiempo. Ahora, si a la palabra memoria es un significado o lo llevás a la historia, chicos, eso es una idiotez. Vos no podés reconstruir construir la historia de una nación, de un país, solo con la memoria. Es una locura. La historia se basa en qué? En fuentes, en datos, en estudios. La memoria no, la memoria es un carajo. La memoria no es historia, es lo que vos recordás, que no es lo mismo que yo recuerdo y que si estábamos en el mismo lugar, tu recuerdo puede ser muy diferente al mío. ¿Qué pasa cuando un sector de la política y de la sociedad intentan instalar a las fuerzas una historia solo con victimización y una memoria selectiva? La historia deja de ser historia y pasa a ser un mero relato. Y el relato tarde o temprano termina cayendo. No importa cuándo, el relato cae. Y luego, ¿qué pasa con la sociedad esa que se cansó del relato y comienza a desconfiar de todo? Ya no confías en nada. Perseguir a quienes no se atan al relato. Desde hace un tiempo la sociedad argentina en un gran porcentaje empezó a despertar y a cuestionar la memoria que intentó imponer el kirchnerismo con el relato de los 70. La juventud maravillosa, los militares asesinos, genocidas. Muchos jóvenes ahora dicen pará, pará. La cosa no fue tan así. Y con esto no quiere decir que esos jóvenes están reivindicando ni a Macera ni a Vivella ni un golpe cívico-militar. No, no. Los jóvenes están diciendo pará. Los milicos no cayeron en un plato volador. Una mayoría social lo apoyó. Y la subversión también mató. O sea, nos metieron a la sociedad en medio de una guerra interna que la sociedad no lo había pedido. y cuando uno se cuestiona eso ya empieza el otro, el otro, el otro, el otro empieza a decir sí, yo tuve un tío, yo tuve una hermana que fue a la facultad, le pusieron una bomba y la mataron y se empieza una ebullición de verdad de la historia y todos empiezan con sus propias memorias. Vamos a la información. Hace unos días el martes el general retirado y héroe de Malvinas Rodrigo Soloaga en su cargo de presidente de la Comisión de Retirados de Caballería dio un discurso donde se solidarizó con aquellos soldados argentinos que combatieron la subversión cumpliendo órdenes no solo del proceso militar sino de aquellos soldados que también cumplieron la orden del gobierno del general Juan Domingo Perón como también de la presidente María Estela Martínez de Perón y de Isabelita ¿A qué se estaba refiriendo el general Soloaga el martes anterior? A aquellos soldados que están detenidos sin juicio previo para aquellos que no entienden un carajo de derecho ni de constitución nacional yo les explico hay algo que se llama principio de inocencia siendo que nuestra constitución nacional afirma que ningún habitante de la nación argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ninguna duda cabe en el sentido que ese juicio previo es el que debe dar paso a una condena penal si no hay juicio previo si no hay condena a vos no te pueden detener y hay un montón de soldados que cumplieron órdenes combatiendo la subversión que hoy están detenidos y eso es un problema en la justicia argentina y en la política argentina porque ¿sabes qué? de ahí se desprende el término presos políticos y con esto no estoy diciendo no pero vos estás defendiendo no no estoy hablando de los casos de detenidos que pertenecieron a las fuerzas armadas y no tuvieron juicio previo fin así que deja de gritar el general solo haga por las afirmaciones en las que reivindicó a sus pares presos políticos como los llamó él el ministro de defensa jorge tallana ordenó la remoción del general retirado solo haga en su cargo de presidente de la comisión de retirado de caballería obviamente en las redes miles y miles de usuarios sobre todo lo que a mí me sorprendió que estuve viendo sobre todo en twitter la cantidad de jóvenes que salieron a respaldar a solo haga y que tildaron al gobierno de tirano y dictatorial de censurador de perseguir ideológicamente ahora vamos a charlar con Cecilia Pando ella es integrante de AFIAPA asociación de familiares y amigo de presos políticos de Argentina bueno primero que nada gracias por tomarte el tiempo ahora de charlar un poquito para charlar un poquito más un sábado pero creo que este tema es importante ¿no? obviamente la verdad que la agradecida soy yo porque es un tema muy espinoso que muchos periodistas le reúnen a este tema nadie que se quiere comprometer y hablar de lo que está pasando que es lamentable y está bien que se se hable de estas cosas ¿no es cierto? para que los chicos escuchen todas las campanas y después saquen sus propias conclusiones Cecilia bueno a ver lo que nos trae acá es el caso del general de caballería retiado eh y héroe de Malvinas Rodrigo Soloana él estaba dando un discurso a sus camaradas sus colegas y en un momento a ver él no hoy los medios están titulando el general que reivindicó el terrorismo Estado yo la verdad vi el discurso concreto de Soloaga y él habló de aquellos soldados que cumplieron órdenes bajo gobierno democrático y militar y que hoy están detenidos sin causa sin juicio tal cual es como vos lo decís este aparte se solidarizó con sus camaradas y con las familias este no hizo apología de nada no reivindicó absolutamente nada este es una vergüenza lo que está pasando si vos me preguntás a mí bueno los militares en qué condiciones están detenidos para mí todo el proceso de todos los militares me gustan algunos me gustan más otros menos es totalmente ilegal ¿sí? porque yo parto de la base que se los está juzgando por delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos y una ley penal no la podéis aplicar para atrás entonces este todos estos juicios se caen vos fijate que a la junta de generales de la causa 13 la juzgaron por delitos comunes ¿sí? y a estos militares que cumplieron órdenes bajo gobiernos constitucionales se los acusa de delitos de lesa humanidad ¿sí? violando la irretroactividad y la ley penal yo te quiero hacer una pregunta ahí porque a mí me llama mucho la atención el tema de si hubo soldados vamos a hablar de soldados que cumplieron órdenes por ejemplo en Tucumán ¿no? en el operativo independencia fueron, lucharon, combatieron contra la subversión o previo a eso gobierno constitucional de Perón ni hablemos de de lo que firma Luder y Sabelita con el término exterminar en la subversión digo, ¿no tendrían que también haber sido juzgados Luder y Sabelita Casiero? Totalmente de acuerdo tendría que haber tendría que haber sido juzgados todos ¿sí? el poder político de aquel entonces también tendría que hacer que haber sido juzgado pero acá solamente por eso no no, acá no se busca la justicia Eduardo acá se busca la venganza acá se busca el negocio de los derechos humanos porque todo esto todos los juicios es plata todo esto mueve mucho dinero ¿sí? y dinero que le vamos a tener que pagar nosotros los argentinos a los testigos falsos que aparecen en los juicios entonces es un gran negociado ¿en algún momento un responsable digamos político se sentó en el banquista de los acusados? no quiero que entremos directamente en el caso Soloaga Soloaga yo lo que había leído es que él ya había pedido el retiro ¿y puede tallar a Ministro Cayana despedirlo? claro él pidió el retiro pero después hay un artículo si no me equivoco 62 que pueden volver a ocupar funciones dentro de la institución y bueno y ese es el artículo que le retiró tallana y lo dejó lo dejó sin trabajo por eso lo he hecho acá o viste es la dictadura del pensamiento único tenés que pensar como ellos si no estás afuera y justamente tallana que toda su vida bueno ahí quiero quiero entrar Cecilia porque tallana declaró a medios periodísticos que no iba a permitir estos hechos textuales estos hechos aberrantes para la democracia yo quiero que entremos primero ¿quién es tallana? ¿quién es el ministro tallana? tallana es una terrorista montonero está acusado de poner una bomba en el bar el ibárico donde murió a una persona y también fue partícipe del necesario de los 21.642 atentados terroristas perpetuados en nuestro país y también de las 17.000 víctimas en el terrorismo que murieron o sea tallana fue un terrorista jamás pidió perdón jamás hizo humea culpa ocupó cargos y sigue ocupando cargos en el gobierno y jamás dijo absolutamente nada no pidió perdón a las víctimas o sea otra funcionaria que salió a hablar es esto lo digo yo el único médico para ser funcionaria es ser hija de desaparecido en este caso Victoria Donda ¿me podés explicar quién es? nosotros conocemos Victoria Donda mediática la que tiene empleados en negro las que le quieren dar planes sociales a sus empleados después de limpiarle la casa todo el día pero ¿quién es Victoria Donda? porque ella tiene una hermana también Victoria Donda sí fue desaparecido si ella tiene una hermana Eva Donda que la crió bueno la familia Donda su tío que está ilegalmente detenido junto con su señora y a Victoria Donda la crió es apropiada y la crió una de prefectivos no recuerdo bien ¿cómo se enteró la familia Donda de la existencia de Victoria Donda a través de la televisión? la familia Donda dice ¿por qué? si sabían que era mi sobrina no vienen y me lo dicen no hicieron todo el show en la televisión o sea este acá hay que hacer secado de las cosas no solamente Victoria Donda sino también habló el secretario de derechos humanos que tragara que sus papás fueron responsables también del ataque al regimiento de Formosa donde murieron soldeados conscriptos o sea ¿y viven hablar del derecho a su mano y a levantar el dedo apusador cuando ellos hacen apología del delito reivindicando lo que hicieron sus padres que atentaron contra gobiernos constitucionales porque nos querían imponer a punta de pistola llevar a la Argentina al paraíso socialista o sea ¿quién le levanta el dedo apusador acá? Cecilia si yo te pregunto cuántos integrantes de Montoneros ERP FAB FAL y demás grupos subversivos violentos están cumpliendo condena ¿hay subversivos presos o ex integrantes de estos grupos subversivos en la República Argentina? No no hay ninguno preso porque cuando se pergenió todo este plan de llevar a los militares ante la justicia obviamente hicieron todo una andamia que es jurídico para proteger a los terroristas entonces los asesinatos secuestros torturas que hicieron los terroristas están prescritos ¿sí? y a los militares le pusieron delitos de lesa humanidad pero el que lo puede explicar muy bien a todo este tema fue Lorenzetti porque el expresidente de la Corte Suprema de Justicia junto con el presidente en su momento de la nación Néstor Kirchner pergeniaron todo el andamiaje jurídico para llevar a las fuerzas armadas ante la justicia y salvar a los terroristas que comenzaron la guerra revolucionaria en nuestro país ¿cuántos hechos subversivos sufrieron en Argentina? digo en gobierno democrático y durante el llamado proceso de reorganización nacional mira entonces fueron 21.642 atentados terroristas la mayoría en gobierno constitucional la mayoría fue durante el gobierno de Perón de Isabelita en el gobierno de Arturo Ilia que yo no sé qué tenía de dictatorial en el gobierno de Ilia también hubo uno de los primeros levantamientos en el interior del país subversivos ¿no? ay a ver cuál el gobierno de Ilia 60 y pico ah sí 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 también que fueron juzgados claro y en el 60 y pico fue también la primera víctima del terrorismo Guillermina Cabrera Rosco una chiquita de tres años que le colocaron al papá una bomba en la casa y las militares ¿cuál es? si yo te digo hacerme no sé una lista de cinco seis atentados terroristas los más violentos que sufrió la república argentina bueno uno de ellos fue el comedor la bomba del comedor de la policía federal perpetuado por Rodolfo Woltz Horacio Verbinski si fueron los de inteligencia que planificaron ese atentado que pusieron una bomba en un comedor donde iba la familia de los policías a comer y mataron 20 personas y más de 100 heridos y aparte colocaron una bomba así al estilo vietnamita una potencia impresionante otro atentado que fue terrible también fue en Tucumán a la familia Viola al capitán Viola resulta que era un patrimonio que tenía dos chiquitas y su mujer Mabel Picón estaba embarazada de cinco meses era un domingo iba de salida familiar a la casa de los abuelos a comer un asado cuando ya estaban estacionando el auto Mabel se acerca al portón de la casa a abrir para que el auto entrara pasa un auto con terroristas y empiezan a balear el auto del capitán Viola su papá el capitán Viola desesperado para que no le peguen tiros a sus hijas sale del auto para que se desvíen las vanas hacia él pero lamentablemente lo mataron al capitán Viola mataron a su hijita de tres años a la hija de cuatro años Cristina Viola le entró una vana en la cabeza que gracias a Dios la pudieron salvar e imaginate a esa mamá embarazada de cinco meses abriendo el portón de la casa de los abuelos mirando todo ese escenario jamás Mabel se pudo recuperar de tanto dolor pero yo que estuve con ella y hablé muchas veces jamás se pudo recuperar murió con ese dolor en el pecho lo llevó hasta hasta el final de sus días y los responsables de ese atentado cobraron indemnizaciones a mí me sorprende que más sea que uno pueda tener debates históricos y toda la a mí me sorprende que haya integrantes de de lo que le dicen actualmente el peronismo que no pidan justicia por ejemplo por Rucci otro claro por el secretario general de la CGT aparte el elegido de Juan Domingo Perón porque fue para atacar al general Perón exactamente fue para atacar al general Perón este sí fue el 10 de septiembre del 74 un atentado perpetuado por montoneros él estaba a punto de salir para un canal de televisión para el canal 13 a dar un mensaje porque Perón hacía algún día que había asumido al gobierno y para dar un mensaje de unidad de trabajo de terminar con la violencia en Argentina y bueno estaba tomando unos mates despidiéndose de su mujer cuando sale tenía 12 custodios Rucci 12 custodios y pasa un auto montonero y 23 tiros le pegan al auto donde bueno y cae obviamente muerto los familiares de las víctimas de la subversión se están muriendo sin justicia así es se están muriendo sin justicia nunca tuvieron derecho ni a la memoria ni a la verdad ni a la justicia que yo no soy memoria sino a la historia no cobraron un solo peso por ejemplo fijate el papá de Eduardo Tito Barrios el chiquito de tres años que también mató montoneros era un obrero metalúrgico su mamá una mañana iba a pagar los impuestos una familia muy humilde muy humilde lo llevaba en Tito Barrios estando en el banco el chiquito quería en la punta al banco quería tomar un helado y se cruza al kiosco para comprarle un helado y en ese momento escucha una ráfaga de tiros porque los montoneros querían matar iban especialmente a matar a un policía que estaba en la esquina del banco en esa ráfaga de tiros la madre mira sus piernas y se da cuenta de que tiene sangre sangre de su hijito de tres años que lo mataron brutalmente el policía cae herido pero este auto que llevaba adentro a dos terroristas la mujer no se conformaba con el policía herido que va y le tira a nasta y lo prende fuego con vida todavía o sea que murió Eduardito Barrios de tres años y asesinaron a un policía también así se manejaba la gente vos sabés que es muy fuerte escucharte porque qué diferente hubiesen sido todos estos años si en las escuelas secundarias sobre todo se hubiesen dedicado a informar para no volver a repetir errores y no a doctrinar porque estoy seguro que los casos que estás contando el 99,9% de los pibes menores de 28 años no tienen perdón ni puta idea no no tienen la menor idea pero gracias a Dios mira Eduardo están las redes sociales y hay gente como vos y muchas otras personas que a través de las redes sociales comienzan a poner estos casos comienzan a contar estas historias y los chicos ahora ya no se chupan tanto el dedo como antes se dan cuenta de que aparte todo el negociado que hicieron a raíz de los derechos humanos las indemnizaciones millonarias que se hicieron ricos a costa de esta historia triste de la argentina muchos están y están investigando si este mirá te voy a contar un caso que también fue terrible y que lo escuché a una esguerrillera a pedir disculpas que es el caso no sé si lo conocéis de la familia Walter Klein que era secretario de coordinación y planificación en economía en la época de los militares este bueno él la señora tenía estaba pánico no quería que su marido ocupara ese cargo porque tenía mucho miedo a lo que le pudiera llegar a pasar este le dijo bueno si aceptas el cargo te pido por favor que quiero estar en una casa que tenga mucha seguridad porque ellos tenían cuatro chicos chiquitos entonces este bueno le pusieron seguridad y él comenzó a estar en en sus funciones la mujer comenzó a ver movimientos de en olivos vivía ella movimientos extraños en la esquina de la casa empezó a ver chicos que se juntaban no conocidos del lugar después vio empezó a comer una camioneta atrás del jardín que se ponía porque ella podía ver porque tenía un alambrado en el fondo de su casa y cuando llamaba a la policía la camioneta se retiraba después intentaron golpearle la puerta dos veces diciendo no sé quiénes eran que ella nos llamó al marido al ministerio para decir vos mandaste esta gente no no mandé bueno una una mañana explota lamentable no antes que explotara la casa pasa un auto y tirotea la casa de Walter Clay cuando se escuchan esos los tiroteos lo escuchan el padre agarra a los chicos estaban preparándose para desayunar el padre agarra a los chicos se los lleva en la habitación las empleadas tenía dos empleadas que salen corriendo de la casa y atrás sale uno de los chiquitos asustado atrás de la empleada cuando sale este chiquito se encuentran con uno de los terroristas que estaba disparando a la casa y le pega a punta de pistola lo hieren con la pistola y lo hacen meter adentro de la casa para que explote con toda la familia a un chiquito entonces bueno detonó la bomba y quedaron tipos bueno sumergidos bajo los escombros hay fotos en internet de eso hicieron vos sabés que mientras vos estabas contando este caso yo pensaba que trabajo fantástico lamentablemente para la maldad hizo el estado argentino por ocultar a estas víctimas hay soldados ahora prendemos al caso solo hay soldados argentinos que cometieron la subversión que están detenidos sin condena si hay un montón o sea y generalmente casi ninguno tiene condena firme en esto es una vergüenza pero te voy a contar un caso también para que la gente se entere de cómo un poco son estos juicios uno un militar es condenado yo estaba presente en ese juicio y la verdad que me dio vergüenza un testigo por parte de la querella dijo comentó que fue interrogado en aquella época que lo torturaron que en el momento de la tortura escuchate esto porque es para una novela su alma se desprendió de su cuerpo comenzó a elevarse y no te estoy mintiendo y se le cae tenía los los ojos tapados se le cae un poco el el trapo que tenía la venda de los ojos y llegaba en el nombre de la persona que lo estaba torturando yo me agarré así no lo podía querer dije si los jueces tienen en cuenta esto no sé estamos perdidos bueno vos sabés que a mí me sucedió en un me sucedió editando un informe sobre las irregularidades de muchos de los juicios que se hacían en el interior del país hice el caso Tucumán no me va no me va a salir el nombre ahora del militar donde directamente uno de los fiscales decía a las víctimas no digas enfrentamiento porque si no te pones en igualdad de condiciones y quedó el micrófono abierto y quedó grabado no seas boludo aguerra y decí que los encerraron que fue una encerrona bueno te voy a contar otra cosa en otro juicio una vez que Regina estaba declarando ¿no? ahí en este en un juicio ahí pide perdón ella por el tema de por el tema de la familia Klein dice que ahora que soy grande y que miro para atrás pido perdón a la familia de Walter Klein porque dice así y ahora te voy a decir este cuando en su célula había un chico que vino y le dijo ¿cómo podemos hacer estas cosas? ¿cómo podemos poner una bomba en una casa de familia donde hay chicos? ¿cómo podemos? entonces ella le dijo esto es parte de la guerra y tiene que ser así y ese el que el juicio pidió perdón a la familia de Walter Klein y ella siempre hablaba de la guerra y cuando hablaba de la guerra porque contaba como eraban para estudiar los manuales militares como Sebastián todos los jueces la quería sacar viste le tiraban las preguntas para que no dijera que fue una guerra fue terrible viste cosa de no creer le direccionaban las preguntas y se enojaban con la chica que estaba diciendo la verdad viste que ella había nido Cecilia vos quizás muchos no lo recuerden o quizás si vos te enfrentaste con el propio Néstor Kirchner ¿cómo fue eso? ¿y en qué año? uy esto fue en el año pero recuerdo por la edad de mi hija más chica en el año me parece 2003-2004 a mi marido lo sacan del ejército porque yo mandé una carta al diario a la nación que al presidente de la nación Néstor Kirchner no le gustó repudiando también un poco la política de derechos humanos ¿sí? y defendiendo en ese momento a nuestro bispo Castrés el monseñor Baciotto que iba en defensa de la vida ¿no? a raíz de eso mi marido lo sacan del ejército yo comienzo a ser asesora de una de las diputadas y me da una invitación para que entre a casa de gobierno en el día de la mujer entonces Néstor Kirchner comienza a hablarme a todas las mujeres felicitándolas diciéndoles que bueno que era el momento de la libertad de expresión de que podían opinar libremente y yo me quedé wow me quedé sin parar me quedé muda en ese momento entonces levanto la mano en casa de gobierno y le digo a Néstor Kirchner me digo señora presidente discúlpeme a mí no me pasó eso porque por pensar tan distinto lo sacan a mi marido del trabajo y me dejan a Néstor Kirchner este chico es en la calle porque en ese momento nosotros obviamente dependíamos de la vivienda militar o sea el trabajo de mi marido perdimos todo si este fue muy duro fue muy duro este y bueno si me enfrenté se lo dije se lo tenía que decir bueno y a raíz de eso comenzó una persecución terrible en mi familia porque perdón que te interrumpa porque porque te metiste en esta lucha por la verdad digo porque tranquilamente podría haber pasado como cientos de casos que vos te quedabas callada o mirabas para otro lado y y listo ¿por qué te metiste tanto? porque yo quiero un país donde haya una justicia viste donde haya justicia donde se cuente la verdad donde nadie pierda el trabajo por pensar distinto ¿si? somos todos grandes o sea quiero mirar hacia el futuro o lo que le pasa a los militares que están ilegalmente detenidos mañana me puede pasar a mí Eduardo a vos también te fabrican una causa Eduardo a vos te pasó a mí también te fabrican una causa y vamos a juicio ¿y quién te salva de eso? entonces lo que pasó con los militares deja una puerta entreabierta para que día mañana te pase a cualquier ciudadano eso no lo podemos permitir ¿si? o sea nosotros queremos un país donde se respete la independencia de poderes donde se cuente la verdad donde podamos mirar hacia adelante basta esto pasó hace 40 años hagamos un mea culpa tanto los militares como las organizaciones terroristas ¿si? y miremos hacia adelante cualquier país mirá los países serios lo han hecho ¿por qué nosotros seguimos enquistados en el pasado? y seguimos enquistados en el pasado por el curro de los derechos humanos o sea tenemos que terminar con esto ¿qué crees Cecilia que las nuevas generaciones están buscando la verdad? besos te digo cuando empezaste con esta lucha ah el día de hoy ¿qué cambió por ejemplo? sí ha cambiado muchísimo muchísimo veo los chicos más interesados para que uno les cuente lo que pasó en aquella época te lo digo yo porque a bocharlas en casa donde tratamos todos estos temas invito de los dos lados una es terrorista invito a una persona que estuvo detenida en la ELMA 40 días que fue torturada invité junto con víctimas del terrorismo con militares que estuvieron en aquella época y vieron que después de la charla cómo se abrazan y cómo el mensaje que te dan que hay que mirar hacia adelante ¿entendés? o sea y a los chicos los veo interesados y me dicen tenés que seguir con esto hay que seguir dando a conocer la verdadera historia ¿sí? porque o sea yo mi amiga yo la quiero muchísimo estuvo del otro lado y estuvo detenida y la torturaron y hoy me puedo juntar con ella a tomar un café y ella me dice ¿en qué te puedo ayudar? ¿sí? fuimos a ver a los jueces con ella fuimos a ver a los presos a a con Lina Braña también fuimos a ver en los militares presos y vos sabés qué reunión tan interesante contándose lo que había vivido de un lado y del otro y decir que esto no podía seguir así es más a la salida del penal y te lo voy a contar porque a mí me impresionó mucho estábamos ahí saliendo con Luis del penal y me dice che Cecilia ese viejito que está allá ¿no es Videla? y yo le digo ay sí Luis es Videla ¿lo llamás? y yo yo lo llamé y Luis lo saludó y le dijo ayer estuve enfrentado con usted hoy tenemos que mirar hacia adelante y te digo Eduardo que fue emocionante dice que no teníamos celular porque no podés tener celular para sacar una foto pero ese es el país que yo quiero ¿entendés? no que sigamos enemistados sino que miremos hacia adelante que esté la concordia por encima de todas las cosas si los chicos mis nietos tienen que crecer conociendo la historia y no en la vengana ni en la injusticia es muy interesante y creo que con esas palabras para cerrar es fantástico ¿cómo crees que va a terminar el caso solo haga? bueno mientras esté este gobierno lamentablemente perdió su trabajo y mientras esté el ex terrorista Tayana en defensa no esperes nada bueno de ellos porque jamás hizo un mea culpa ¿sí? de todos los atentados que cometió o fue partícipe necesario salvo que venga un gobierno y que tenga lo que tiene que tener para cerrar las heridas del pasado ¿sí? y mirar hacia adelante ¿sí? que no le tengan ruido a esa izquierda ruidosa bulliciosa que hizo su negocio con todo esto ¿sí? que se era capaz de cerrar estas heridas y que miremos hacia adelante para cerrar ya esto fuera de todo este tema muy destruido el ejército ¿no? actualmente ¿cómo? no te escuché justo muy destruido el ejército actualmente ¿no? y está destruido está muy destruido el ejército está muy dolido con sus caminadas con los que están ilegalmente detenidos y la verdad igual o entre nosotros no tienen nada o sea lo han destruido y lograron destruir a la institución y eso era un plan que ellos tenían y lo están llevando a cabo pero gracias a Dios se termina y se termina y esperemos que sea para siempre que no vuelvan nunca más esta gente que ha destruido el país que tenemos más de la mitad de la población sumergida en la pobreza o sea se van y esperemos que no vuelvan nunca más Cecilia muchísimas gracias gracias a vos muchas gracias bueno ahí pasaba Cecilia Pando para llamar un poquito de lo que fueron los 70 y el caso del general solo haga el general ya que fue despedido este fin de semana simplemente por pedir no libertad sino juicios justos y y estar acorde al derecho y a nuestra constitución nacional aquellos soldados que lucharon contra la subversión defendiendo nuestra patria y que no o sea no tienen condena y están detenidos una locura voy a cerrar con una una canción de Canario Luna gran cantautor uruguayo que en una de sus estrofas dice el tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables que la justicia tarda y nunca llega pero es la pesadilla del culpable el tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre pero la historia escrita de los libros se escribe por la pluma del cobarde el tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado por último yo lo voy a decir gloria honor y reivindicación para aquellos patriotas soldados argentinos que lucharon contra aquellos argentinos que querían imponer un sistema comunista a través del terror de la violencia desmedida y de la mentira absoluta nuestro completo apoyo a aquellos soldados valientes que cumplen un encierro sin condena quienes buscan la verdad la historia y la justicia sirven en chismo político en una sociedad que gracias al santísimo a Buda a Alá está despertando se les terminó el relato fin del comunicado será justa y cierre ать a todos porque no 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 ¡Gracias!